Bueno, vamos a comenzar con el desayuno y quiero saber cómo van las negociaciones con lo que tiene que ver la cuestión salarial con empleados municipales. Bueno, nosotros tenemos firmada un acta que lo hicimos allá por enero de este año, donde se había dado un incremento del acta, lo que especificaba era que había un incremento del 10% de los haberes a partir de marzo y con el bono que se pagaba en enero y febrero. Pero bueno, ese mismo acta lo que indica es que en junio, como fecha tentativa de ese acuerdo, nos deberíamos estar sentando para reabrir la negociación paritaria. De cualquier manera, nosotros con el gremio tenemos reuniones semanales, hoy por ejemplo a la tarde tenemos una reunión y seguramente a pesar de que el acta diga que en junio nos volveremos a reabrir la paritaria, son cuestiones que se van a empezar a conversar. Hasta ahora no se han hecho. La reunión de esta tarde específicamente, ¿por qué tema es? No, es un tema de convenio, del convenio colectivo, que es un instrumento que ha quedado un poco terminado, pero paralizado, por algunas diferencias que tenemos en dos o tres artículos, que nos tenemos que poner de acuerdo. Nosotros entregamos nuestra copia, digamos, conforme como para poder firmar. Bueno, tenemos que terminar de cerrar ese tema, que es un tema importante para los trabajadores, para el Estado también. Pero las negociaciones y las conversaciones son buenas, también hay que, nosotros hemos sido claros y el Intendente lo ha sido, en decir que el municipio va a acompañar dentro de las posibilidades, que no haya situaciones demasiado desmedidas, va a acompañar el proceso inflacionario para que los salarios no se vean depreciados respecto al proceso inflacionario. Así que seguramente iremos acompañando la marcha de la economía, que esperemos que pueda estabilizarse en el menor costo, tiempo posible. ¿Y cómo están con el sector del control urbano y vehicular? Que también estaban ahí en medio de... Bueno, también hoy al mediodía hay una reunión en el área, que seguramente va a estar el Secretario de Protección Ciudadana, el Director de Recursos Humanos, el Subsecretario de Gobierno, que son los que están llevando adelante la negociación. Ahí tenemos algunos pedidos de mejoras y hay algunas alternativas que estuvimos trabajando en el día de ayer y que se van a exponer hoy a la representación gremial y a la representación de los trabajadores para ver si podemos llegar a algún acuerdo. Bien, así que también se sigue trabajando en ese sentido. Sí, se está trabajando. Bien, ¿y qué pasa con el sector de recolección? Que es un sector particular, también con muchas cuestiones puntuales. ¿Y van a trabajar por producción? ¿Qué va a pasar? Sí, hay una cuestión ahí que tiene que ver con varios factores que son el ausentismo por accidentes de trabajo, por, digamos, lo que se determinan, enfermedades inculpables o profesionales, y también la cuestión de los móviles, de los camiones. Esto hace que muchas veces... Los camiones que se rompen. Que se rompen y por la propia dinámica que tiene la dirección, es que a veces quedan recorridos que no se pueden hacer con el personal que existe o con la cantidad de camiones que están disponibles. Sí, hoy estamos teniendo puntualmente muchas quejas de los vecinos por barrio sin recolección de basura desde el día viernes, la mayoría de las personas. Sí, esto puede estar pasando a partir del lunes, martes. Pero bueno, estamos en vía de solución. Al mediodía y a la misma hora, cuando... Hoy hay mucha reunión. En Protección Ciudadana se van a estar reuniendo con tránsito, nosotros nos vamos a estar reuniendo con los delegados, los recolectores. Hay un proyecto que nosotros queremos llevar adelante y que tiene el visto bueno de los trabajadores, que es pagar el servicio por producción. Digamos, un servicio que es perfectamente medible por la cantidad de kilómetros que se recorren y por la cantidad de kilos de basura que se recogen, que eso queda determinado por los remitos que se hacen en el relleno sanitario y la unidad que lo hace y las personas que están asignadas a ese camión. Entonces nosotros estamos trabajando sobre un sistema que hable sobre la productividad. Digamos, cada uno cobraría por la cantidad de basura recogida. Nos parece que es una medición aceptable. Lo que pasa es que también tiene sus particularidades. Hay recorridos que son muy largos en kilómetros y que recogen poca basura. Porque hay menos viviendas. Porque hay menos viviendas y donde los caminos, inclusive donde se transita, son más complicados porque son caminos de tierra muchas veces, que con recorridos, por ejemplo, en la zona céntrica donde está muy concentrada la población, que por ahí son pocos kilómetros que se recorren, pero se recoge muchísima basura. Entonces lo que hay que tratar es encontrar una función polinómica que permita establecer todos estos parámetros. La propuesta que estamos haciendo es una propuesta por 90 días que pretende acercarse a esto, pero no es lo que nosotros pretendemos definitivamente. Pero creemos que en estos 90 días nos va a permitir hacer un seguimiento. Nosotros estamos proponiendo que haya una persona del Ejecutivo y una persona de los trabajadores, más el Director de Servicios, que vayan monitoreando el desarrollo de este acuerdo que pretendemos alcanzar en el día de hoy y que luego esto se transforme en forma definitiva en la cuestión de la producción pura. Bien, y estos 90 días, ¿quién se va a encargar del monitoreo? Esta comisión que te digo, entre los trabajadores, el Ejecutivo y el Director de Servicios. Bien, así que bueno, esperemos que también a partir de hoy, por lo menos a través de esto, se pueda destrabar esto que está sucediendo y finalmente... Que podamos empezar a regularizar el servicio y que también tengamos previsibilidad respecto en el tiempo. Sobre todo porque hace un tiempo Fuentes también nos dijo que algunos barrios particularmente pasaban cada dos días o cada tres y eso hizo por supuesto que la gente se queje porque en alguna zona iban a tener que pasar todos los días y ellos iban a tener que tener la basura, además sin que les avisen previamente, ¿no? Entonces se genera como... Sí, a veces se puede dar y la verdad que hay ocasiones en que no se puede prever porque esto hace a que los trabajadores también tienen una jornada laboral, hay que respetar esas jornadas laborales, bueno. Se producen roturas de camiones en plenos recorridos donde hay que volver a la dirección y hay una unidad menos. Bueno, hay buena voluntad de todas las partes, de los trabajadores, del Ejecutivo, hay un gran trabajo del Director, que es un área complicada, un área caliente, porque cualquiera de nosotros cuando no nos recogen la basura un día, dos días, se entra a complicar, los perros quedan afuera, se rompen, bueno. Sí, o reactivar un cronograma distinto porque la gente lo que dice es yo no sé que no tengo que sacar la basura, entonces todos la sacamos, el perro la rompe y lo que suele suceder, entonces bueno, eso es lo que genera por ahí el mayor conflicto, ¿no? Sí, sí, claro. A todos nos pasa, estamos trabajando para poder solucionarlo, hay buena voluntad de todas las partes, no es que estamos en un conflicto que no vemos que puede haber algún arreglo, creemos que sí, creemos que vamos a llegar a un buen acuerdo, inclusive, ya te digo, con un trabajo y un desarrollo que me parece que va a ser bueno para todo. Aquel trabajador que recoge la mayor cantidad de basura, a nuestro entender, tiene que ganar más, sobre otro que sale y hace un recorrido y con el recorrido que le corresponde. Tiene tres basurinas. Y claro. Bien. Así que bueno. Así que reunión también hoy al mediodía, cargado hoy al mediodía. Oscar, bueno, en un ratito vamos a seguir hablando con vos del tema canteras, ¿no? Se reactiva la cantera San Juan, empieza a partir del viernes, habló Claudio y Cecilia con Gustavo Rodríguez aquí en la ciudad, la gente se quedó muy preocupada, sobre todo por la seguridad que tenía del poder comenzar. Por otro lado, escuchamos ayer a Andrés Curcio que no, bueno, te lo vamos a preguntar en un ratito. Bueno, ahora sí, con el ingeniero Oscar Terulli que hoy está compartiendo el desayuno con nosotros, conmigo en realidad aquí en Tandil Despierta, pero con todos nosotros porque ustedes están ahí del otro lado. Oscar, íbamos a hablar del tema canteras. Se reactivan las canteras a partir del viernes, decía Gustavo Rodríguez, titular o por lo menos, bueno, apoderado de la firma de la cantera San Juan Sociedad Anónima, que estaba en condiciones de empezar a trabajar desde el viernes. Por otro lado, Andrés Curcio dice que no, que necesitan todavía este permiso municipal, la habilitación municipal de seguridad e higiene. ¿En qué estadio estamos de este tema? ¿Qué va a pasar? No, hay una pretensión, sí, de una firma que es Cerro San Juan SRL, que es una empresa que está en formación, que pretende reabrir una cantera en el Cerro San Juan. ¿Esto tiene que ver con la necesidad de piedra y sobre todo la construcción de rutas seguras? ¿Es específicamente también por eso el pedido? No, no, no. A ver, nosotros vamos a ser beneficiarios de una obra, esto es real, que va a cambiar tanto la fisonomía de la ciudad como la seguridad para poder circular dentro de la ciudad. Vos viste que hoy trasladarte de la zona sur a la zona norte, digamos, traspasar la rotonda, sobre todo aquella rotonda de Espora o la de Falucho o la de Rauch, son rotondas bastante complicadas. Son peligrosas. En horas pico y bueno, esta obra va a venir a poner fin a esta barrera arquitectónica que divide la ciudad en dos, ¿no? Y más con el crecimiento que ha tenido toda la zona norte y que es una zona por la cual Tandil va a extenderse y a expanderse para ese sector. Nosotros entendemos que no se trata de una cuestión de necesidad de piedra del hecho de abrir una nueva cantera. Tandil ha sido contundente y ha sido una lucha, no es una cuestión del gobierno, que el gobierno comunal dice no queremos abrir una cantera más. No, lo que ha hecho el gobierno comunal es ajustarse a las normas que están vigentes. Digamos, nosotros tenemos un plan de ordenamiento territorial que es del año 2007 y además ratificado por un decreto del gobernador Solá donde claramente habla de que no se pueden explotar dentro de... La poligonal. No, la poligonal es la ley de pasaje protegido. Sí, por otro lado el plan de desarrollo territorial. El plan de desarrollo territorial que es del 2007 y que tiene una ley provincial que lo avala. ¿Qué pasa con el tema de la cota? Bueno, ahí está por arriba de la cota 200 y por lo tanto no se puede explotar. Las cuestiones legales y de normas son clarísimas que no hay ninguna posibilidad que aquí se reabra una cantera. Respecto a la cantidad de piedra, bueno, nosotros tenemos cuatro canteras que están en pleno funcionamiento dentro del partido de Tandil. Entendemos que puede, no sé si dan abasto, pero creemos que tienen un poder para poder producir más de lo que lo hacen, con lo cual si hubiese una necesidad concreta de piedra, que hay muchísimos argumentos que se esgrimen que son válidos. El hecho de no trasladar la piedra de un lado para otro porque encarece los fletes, el deterioro que puede producir sobre las rutas el traslado de piedra, que nosotros ya lo hemos sufrido en cualquiera de nuestras rutas. Cuando se llevaba la piedra de acá a las colleras de Quequén, que se destruyó toda la ruta 226 y la 227, o cuando se traslada a cualquier otra parte del partido de la provincia de Buenos Aires. Así que nosotros lo que sí estamos convencidos es que hay que respetar las normas. También entendemos que esta para Tandil es una cuestión que excede al gobierno comunal, que es una cuestión de la comunidad, de una lucha de muchísimo tiempo. Inclusive habría que remitirse al año 2011 cuando el locau patronal y lo que significó, digamos, que más de 60 organizaciones se convocaron en el municipio para poder defender el patrimonio más importante que tiene la ciudad, que son las sierras del sistema Tandil. Así que nosotros vamos a mantenernos en esa situación. Puede estar tranquila la población, que el intendente no va a variar la palabra que ha empeñado. Lo que sí nos parece que hay que buscar alternativas dentro de las posibilidades que existen de las canteras que ya están trabajando en la ciudad, si es que fuese la necesidad de piedra para construir la ruta. Bien, y este tema se va a judicializar puntualmente porque lo que decía Gustavo Rodríguez es que ellos ya tienen de provincia otorgada una cédula, la 136 de impacto ambiental, que ya habían complementado algunas normas de seguridad, que el viernes lo presentaban en minería y que estaban en condiciones de arrancar aún sin permiso municipal, que creían que por supuesto desde el municipio de Tandil no se lo iban a otorgar. Y que decía, el ente de aplicación de la ley nacional y provincial lo ampara. Entonces, a veces uno escucha las dos campanas y dice que hacemos... A ver, no, no, las cuestiones legales no son ni fuertes, pero entiendo que... Bueno, pero ayer Andrés Curcio destacó todas estas cuestiones y dijo que era imposible y que sin la habilitación municipal no se podía explotar. Por supuesto, cualquier explotación de tipo comercial que se quiera hacer dentro del partido de Tandil tiene que tener la habilitación municipal. No hay algo provincial por sobre esto. No, y la habilitación municipal necesita en esta cuestión una medida de excepción. Y para la medida de excepción lo primero que se pide es un estudio de si el suelo es factible para estas explotaciones. Y está claro que no. Bien, el impacto ambiental. Si hay una cuestión jurídica lo tendrán que iniciar quienes son los solicitantes, en este caso no el municipio. Sí. Bueno, en el mientras tanto que esto se resuelva, nos quedamos tranquilos. Sí, se pueden quedar absolutamente tranquilos. Sí. El doctor Lungi también hablando con nosotros, muy firme con esta postura respecto de la negativa de abrir cualquier tipo de cantera dentro del PDT. Fue muy importante la lucha y una lucha que viene de muchísimos años. Sí. Y está muy sensible toda la población con esto. Sí, además que nosotros hemos elegido un modelo de ciudad y la explotación, la producción de Tandil, la minería no es el mayor recurso productivo que tiene la ciudad. A diferencia de Olavarría, que Olavarría es una ciudad netamente minera. Su mayor producción y su mayor ingreso desde el punto de vista tributario es la minería. Bueno, Tandil no lo es. Y lo ha definido la comunidad, no lo ha definido un intendente. Por lo tanto creemos que, y hay aparte normas legales que así lo establecen. Así que entendemos que se debe respetar y que la comunidad se puede quedar tranquila que el gobierno municipal no dará marcha atrás en este sentido. Bien. Por último, Oscar, ¿se mudan al predio del Exmetan? Bueno, hoy también es un día clave para esto. Hoy pasa todo, es el día de hoy. Hoy también es un día clave para esto porque en la sesión del Consejo Deliberante está en el orden del día. Claro. Nosotros entendemos que va a salir favorable. Hemos trabajado bastante para eso. Lo único que estamos diciendo y lo único que pedimos es que nos den un aval por medio de un instrumento legislativo, como es una ordenanza, para poder ir a sentarnos con la gente de Renault y poder negociar sobre esas dos manzanas. Se han incluido dentro del proyecto de ordenanza muchos artículos que le dan garantía a los concejales que ante cualquier situación que se dé de compra, de venta de activos, de informes de impacto ambiental, ante cualquier situación de esta característica, el Ejecutivo deberá volver al Legislativo para que no tengan incertidumbre respecto a que el Ejecutivo después va a resolver solo. No, de ninguna manera. Se han dejado todas las posibilidades escritas y entonces entendemos que no debiera haber problema para que se apruebe el espacio que se define como un espacio público sujeto a compra, permuta o expropiación. Oscar, muchísimas gracias. Gracias. Muy amable. Bueno, un placer haberlo tenido aquí al ingeniero Oscar Terucci en el desayuno de Tandil Despierta.